Lo que lo protejas, prácticamente son de los... Los amamantaron en el mismo lugar a los dos. Oye, ¿saben que en México hubo pollo campero en Lomas Verdes? ¿Ah, sí? Muy bueno, ¿eh? Y no sé por qué lo quitaron, porque es una maravilla. Y no es de El Salvador, se inventó en Guatemala, ¿eh? Bueno, a ver. Es riquísimo. Dios mío, espérame. Sueños guajiros. A ver, si ahora sí. Sueños guajiros. Rafael Ramos, ¿te fue bien en tus cinco semanas de vacaciones? Espero que sí, ¿no? Espero que sí. No, y ya está anunciando que el viernes está de vacaciones otra vez, ¿eh? Ok. Ya está anunciando. Espero ya que tu casa haya quedado remodelada y no sigamos oyendo los martillazos, por Dios. Bueno. América terminará la semana con... No, ya se acabó, se acabó. Rafael Ramos. América terminará con o sin director técnico la semana. Tomando en cuenta la negligencia, la estulticia, la inoperancia, la falta de talento, la falta de preocupación, la falta de contactos, la falta de tacto, la falta de habilidad para negociar que evidentemente hay en los actuales directivos del América, me queda claro que terminan la semana sin entrenador técnico. Es decir, cuando tú le dices a González... Cuando González Iñárritu, Baños, Narcoyese, que es la herencia perniciosa que les dejó John de Luisa y aparte a Valcarce lo tienen más dedicado a servir de apoyo a la Bomba Rodríguez, me queda claro que entonces el América va a seguir esta semana y tal vez otra sin tener entrenador. Bueno, por favor, recuerden algo, Javier Aguirre cuando les dijo yo no voy a firmar con ustedes, pero les voy a recomendar a quién pueden firmar de los que van a quedar vacantes en España. Recuerden que acaban de despedir a tres entrenadores en España. Deben de seguir pujando por eso. Ahora, si para ellos el modelo es el indiecito Solari, vamos a ver, ¿no? Los tres del descenso, dices tú, Rafael Ramos, ¿eso recomendó el Vasco? ¡Exacto! ¡Qué fácil! No, pues sí, los tres que quedan libres por el descenso. No, por Dios, qué bueno, hija, no puede ser. Bueno, bueno, te estoy diciendo. Entonces, yo creo que el América va a seguir sin entrenador. Claro, siempre estará por ahí, ¿qué te diré? El Profe Cruz, ¿cómo se llama el que siempre sale en los memes? Siempre se me olvida el nombre, Chihuahua. ¿Quién? ¡Ah! ¿Qué? Lo invitaron una vez a Picante y ahí se armó con no sé quién. ¡Sergio Bueno! ¡Sergio Bueno! Bueno, claro, siempre habrá uno por ahí, ¿no? Bien. Y Cruz, difieren o concuerdan. Esta semana América va... A ver, John, tú dices que el martes va a haber algo, ¿no? Este martes va a haber una reunión donde Emilio Azcárraga verá las opciones y tomará decisiones. Yo creo que para el martes o el miércoles habrá técnico en... ¿Mañana? Sí, en las próximas 24 a 48 horas va a haber técnico en América. ¿Tú difieres de Rafael Ramos? Yo sé que se toma una decisión este martes, ahí sí me consta, no es... Pero a ver, pero le van a presentar el martes las opciones. De eso que lo presente en esta semana es otra historia. No, bueno, anunciar el técnico, presentarlo es lo mismo, ¿no? Ya hace años es personal. No, yo creo que la América para el miércoles ya anuncia técnico. Claro. Para el miércoles ya. Para el miércoles ya hay técnico. Aunque mañana apenas elijan y que vayan a negociar, ya el miércoles ya se cierra todo. Yo creo que sí. Bueno, sí. Eso es lo que yo sé. Siguiente. ¡Ay, esa es una maravilla! La MLS está cerca o muy lejos de la Liga MX, en lo deportivo hablamos. Ahí dice lejos, ahí dice lejos, no muy lejos. Sí, dice cerca o lejos. Ok, ok. Pero aquí dice muy, en lo deportivo... Perdón, ¿y aquí qué dice? Ah, entonces muy cerca o muy lejos, no cerca o muy lejos. Exacto, exacto. No usted condicione la respuesta. No, 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 no se andes engañando con tus preguntas capciosas. Ok, ok, ok. A ver, Rafael Ramos, en lo deportivo, porque... En lo de... Sí, pues en los millones de dólares que tienen con fondos de inversión, que pueden reventar, cuidado con las burbujas, en lo deportivo. ¿Está cerca o lejos? Burbujas. No. A ver, en lo deportivo está muy lejos. Muy lejos. La Liga, eh, la MLS... Escúchalo, John, escúchalo. Escúchalo, Johnny. Está muy lejos, eh. Muy lejos. No lo vayas a bulear a John, eh, Rafa. Muy puntualmente. A Recursos Humanos. Después de ver... Ya iríamos 10 a Recursos Humanos. Después de ver, sobre todo, la exhibición de ayer, un León que tuvo problemas para cerrar el torneo. Quedó un partido magnífico. Es el mejor partido, junto con el de Ilaida, que ha dado el León en todo este año, comparado, además, solo con el de la América. De ahí en fuera no volvió a manifestarse de esa manera el equipo de León. No, hay una diferencia entre la Liga de Vecindad, que es la MLS todavía, con la Liga MX en lo futbolístico. ¿Cómo se va a entender eso, John? No hay manera de compararlo. Es decir, en cuanto a honestidad, en cuanto a inversión, en cuanto a desarrollo, en cuanto a gigantismo, en cuanto a estadios, no, la MLS pisotea a la Liga MX, pero en lo deportivo, en lo futbolístico, todavía hay una distancia para salvaguardar. Es peor. Y lo vemos a veces hasta con sus propios jugadores. El Chicho Arango llegó como goleador en Pachuca, y Pachuca ya no sabe qué hacer. Ríos llegó como la salvación, como el quinto goleador de la MLS, y en Chivas ya no hayan cómo devolverlo. ¿Puede seguir todavía sin buscándose? Es lo mismo con defensas y porteros malos. Bueno, imagínense, la mayor estulticia que alguien ha perpetrado en la Liga MX fue la de los Martínez, los Pachucos, que fueron a contratar a Landon Donovan por un montón de dinero, a que fuera, no fue ni a vender camisetas. O sea, lo de Landon Donovan debe ser la, perdón por la expresión, no me gusta utilizarla, pero si usa justicia, la gente no la entiende. Debe ser la contratación más estúpida en la historia del fútbol mexicano, la de Landon Donovan. Ahora, ¿qué será peor? Pero bueno, eso para marcar las diferencias. Como dijo Huerta, a la Liga MX. Y América siempre buscó a Landon Donovan. Liga de vecindad. Liga de vecindad, John. Liga de vecindad le llamó, John. Bueno, ¿cómo defiendes eso? Está muy cerca, está muy cerca. Muy cerca de lo deportivo. A ver, ¿y dónde llegó Vela? ¿Y dónde llegó Chicharito? ¿Y dónde llegó Acherino? ¿Y dónde llegó Zlatan? Show me the money, show me the money. Yo creo que está muy cerca. A ver, los dejo que vivan su momento. No va a llegar la Liga Árabe y la va a destrozar. Vivan su momento, sean inocentes de decir, sí, este León le ganó a... Lo acabo de decir que en Los Ángeles... Los Ángeles de los últimos 22 títulos han sido de México. Rafa, le dije que tendrían que haber hecho una promoción de pañales para todos los jugadores del EFSI que ayer se pusieron nerviosos. Pero yo sí creo que está muy cerca la MLS en lo deportivo de la Liga. Bueno, yo puedo dar mi opinión, ¿no? Puedo dar mi opinión o no puedo dar mi opinión. Claro que ese tipo de figuras llegan a la MLS porque es un país más atractivo, porque les van a pagar más lana. Es obvio, pero de eso a que hagan una mejor Liga... ¡No, y el nivel de vida! Por eso, pero... Calidad de Liga, seguridad del país, aunque digan otra cosa muchos, pues sí, pasa. ¡Claro! ¡Claro! A ver, sígueme. ¿Liga Bananera o Liga de Vecindaquén? ¡Ojo con algo! ¡Ojo con algo! Espérame, Álvaro. Precisarte algo. Tú dices que cuando este escenario de inversiones puede estallar... No, porque te recuerdo algo. Cuando la MLS arrancó, había un solo dueño, Grupo Anchos, que tenía seis equipos. Si él no hubiera hecho ese amamantamiento de seis equipos, la Liga habría muerto, pero de inmediato. No, este equipo... A ver, perdón. Esta Liga, financieramente, nunca la va a saber que se desplove por algo. Lo acabo de decir. Traen el respaldo de la NFL, de Robert Kraft, de los Hunts. No, hombre, olvídate de la NFL. Se mantiene sola. Se mantiene sola esta Liga. Nunca va a tronar Enron. ¡Pum! Entre otras cosas. Bueno. A ver, Chivas debe buscar como delantero... Te recuerdo algo. Sí. A Chicharito. ¿Recuerda algo? Sí. A ver, Chivas debe buscar a Pulido, Vela, Chicharito o a nadie de la MLS. O a nadie de la MLS. Bueno, los tres juntos también. No, ya que estás hablando de inútiles para la Liga MX, agrega Rodolfo Pizarro también. No, Chivas no debe ir por ninguno de ellos. A ver, vieron a Carlos Vela ayer al minuto 34. Tiene el nivel de Liga MX. Primer sprint, segundo sprint. No, lo están matando por dos partidos. Segundo sprint en la cancha. Sí, sí, sí. Tiene 34 años. No, pero no, no, no. Ahora resulta. Sí, sí, ahora resulta. 40 metros y lo enfocan. Y el tipo estaba jalando aire como pescado con asma. Claro. Así estaba Carlos Vela. Porque le falta por esa forma. Ni una jugada de Carlos Vela. Pero si se van a acabar a Carlos Vela, entonces van a quitar todo. Que le reclame evidentemente. Todo. Le diga a MX. Todo. Ya lo está. Chicharito. Chicharito, su mejor año fue precisamente el pasado porque tenía la ilusión de ir a una Copa del Mundo. Hoy el tipo lo sientan y ganan 3-2. Imagínate nada más. Entonces con ese escenario nos está quedando muy bien claro que cuando el Galaxy juega, sin él juega mejor. Cuando Vela salió, entonces vimos la mejor versión del LFC. Pulido por vida de Dios. ¿Cuántos años, cuántos minutos tiene en tantos años? Y lo de Rolfo Pizarro es una burla. Acuérdense la mentira aquella. Es que voy al Miami porque Beckham me prometió que me iba a llevar a Europa. Pues solamente que en algún crucero, muñeco, porque de otra manera no vas a salir de Pachuca. Aquí él tiene que llevar a Chivas. Tú me imagino que vas a llevar. Le hicieron mucho daño a Chivas yéndose Pulido y Pizarro. Y a ellos le hicieron mucho daño también tomando ese tipo de decisiones. A mí me gustaría lo del Chicharito. Bueno, ya más bien parece físico-culturista, ¿no? Pero dedicándose al fútbol y teniendo un aliciente, claro que sí. Y estoy de acuerdo con John. Por lo de Chicharito, podrían buscar algún paquete de pago entre el club y patrocinio y regresar. La playera de Chivas patrocina también a Chicharito. Le pueden conseguir su cabina para que esté jugando sus juegos. Se les olvida algo muy importante. Oigan, Chivas. Se les olvida algo determinante. La demanda de divorcio que tiene Sara Cojan tiene prácticamente arraigado en Los Ángeles a Javier Hernández. Mientras eso no se resuelva, él no puede ni remotamente modificar su sitio de residencia. Quiere modificarlo a Gran Bretaña. Sara Cojan está prácticamente... Sara no quiere ceder en nada. Es más, las versiones, ustedes las saben. Lo que ha dicho, que ha sido mal padre, que resulta incómodo como visitante porque quiere tomarse atribuciones maritales que ya no le corresponden. No, no, si en aquel brunch de Nueva York, Javier Hernández perdió selección, carrera.